El padre Andrés Servín sorpresivamente nos dejó, pero nosotros sabemos que también nos ha dejado una huesa, un camino a seguir. Entonces, hasta ahora ha estado el padre Emanuel Boneta con el padre Pablo Sierra acompañando a la comunidad en este tiempo de transición y a partir del primero de febrero va a asumir allí el padre Daniel Petelín, que hasta ahora estaba en San Salvador. El párroco es el pastor propio de una comunidad, el que acompaña y guía y conduce a la comunidad en todo lo que a ella pertenece, el anuncio de la palabra, la vida comunitaria, el servicio a los hermanos, la caridad, la catequesis, el acompañamiento de las personas, de los enfermos, los diversos ámbitos de la vida que hacen una comunidad. Y bueno, la parroquia de Lourdes es una parroquia que tiene una riqueza muy grande en todo este sentido, por eso le hemos pedido también al padre Daniel que pueda acompañar. Y así en San Salvador va a ir el padre José Luis Bogado, que como párroco, que hasta ahora estaba desempeñándose en toda la zona pastoral de aquí del sur de la ciudad de Concordia, Puerto Yeruá, la parroquia, pero con todas las comunidades que lo rodean. En realidad son los dos únicos párrocos que se han nombrado. Después hay otros sacerdotes que van a asumir también la misión pastoral allí para las parroquias de la zona sur. Hemos pedido al padre Roberto Percara, que es actualmente el párroco de Villadera, Nuestra Señora del Carmen, que junto con el padre Pedro Todones, que hasta ahora estaba en Colón, asuman todo el ámbito de esas dos parroquias. De un modo, diríamos así, de trabajo solidario, la parroquia de Villadera con todas sus comunidades, la parroquia de Puerto Yeruá, que con todas. Son muchas comunidades que incluyen varias poblaciones rurales. Entonces, trabajar juntos para la atención pastoral de toda esa zona y con un espíritu misionero grande. Así que lo han aceptado con alegría este desafío, que no es fácil.